¿Sigo a bordo del barco de Megan? Megan, parece extraño. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Y vigila. Emperatriz Emily Coldwin, soy un amigo de tu padre de cuando todo iba mal. No pensé que nos conoceríamos. Vi cómo moría tu madre a manos de intrigantes que ansiaban tu imperio. Luego fuiste rescatada por un enmascarado. Creí que ya no habría más emociones. Pero te han vuelto a apuñalar por la espalda. Has perdido el trono y a tu padre. Y te aseguro que de la isla no te los devolverá. Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto, majestad imperial? ¿Y eres suficientemente inteligente para hacernos un derramar sangre? Hace 15 años hicieron corposas preguntas. Es el momento que lo hizo cambiar. Ahora te toca a ti. Está ardiendo. Corre el interior. Siento que estoy al borde de... algo. Todas las historias son ciertas. Es increíble. Así es como salvaré a mi padre y recuperaré el trono. ¿Qué es eso? Parece... Te conozco. ¿Me recuerdas? Ha pasado tanto. Y has vivido tanto. Aunque sea un eco de mí misma. Me alegra saber que estás ahí. Madre. Estás aquí, pero no estás. En mi mano, pero... En otra parte. Solo mi última esencia. Contigo por un tiempo. Ojalá pudiera recorrer todo este gran camino para darte un abrazo. Pero te ofrezco algo. Mi don y maldición. Invócame en tu mano. Y te guiaré cuando pueda. Aquí no hay estrellas en el cielo. Ni siquiera hay tierra. No deberíamos estar aquí. Nadie debería. Nadie debería. En miles de años, pocos han visto a este lugar. Tres eran emperatrices. ¿Quién es Delilah en realidad? ¿Cómo ha...? No entiendo nada. No hay nadie como Delilah. Vi cómo salía de la basura y la sangre hasta colocarse en el mundo. Hasta colocarse en posición de robar a los más eruditos del imperio. Supervivencia y ambición, arte y magia. Su astucia volvió a donar ser vida a quien la rodea. Todo eso condujo a lo que viste en Dangle Tower. Actúa a largo plazo. Superó todos los abusos del mundo y ahora... Tiene una corona. Pero te contaré un secreto. Delilah aspira a mucho más que eso. Cuando tenía diez años, los estudios me aburrían y soñaba con peleas de espadas sin navegar por el océano. Ahora me doy cuenta de que el mundo es más extraño de lo que creía. Todo lo que conozco está patas arriba. Pero hago lo posible por luchar. Si miras el mapa enjollado de Dangle Tower, Karnak es el puesto más austral del imperio. Un enorme rubí rojo. Así me la había imaginado. De cerca, la ciudad huele a océano y especias extrañas. De cerca, es una historia enmarañada de sangre y ambición. Aquí nació mi padre. Megan Foster es una desconocida, pero tiene algo que me hace confiar en ella, a pesar de sus reservas. Me ha sacado de Dangle y necesito respuestas. Delilah y el duque han conseguido implicarme falsamente, utilizando al asesino de la corona para acabar con mis adversarios políticos. Se llevaron lo que es mío y pienso recuperarlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Violencia. No les di mucha importancia. Las autoridades locales suelen encargarse de eso. El nuevo duque ha dejado correr las cosas, pero Sokolov llegó a pensar que podría ser el líder de la conspiración. Llegó muy sorprendido y si has escuchado sus historias de sobremesa sabrás que es muy extraño en él. Íbamos a partir hacia Dan Wall, pero sucedió algo. ¿El asesino de la corona? Sí, la escotilla se abrió y Sokolov gritó. Solo logré ver a alguien llevándoselo por la cubierta. Lo seguí hasta donde pude, hacia el Instituto Adermeyer. Lo dirige la alquimista Hipatia. El duque puede que use a uno de sus pacientes, el asesino de la corona. Adermeyer, muy bien. Voy a entrar. El asesino de la corona debe ser eliminado y si el alquimista coopera, quizás descubra qué es lo que ha pasado con Sokolov. Deseame suerte. Si necesitas mi suerte, Sokolov puede darse por muerto. Cuando termines en el Instituto, neutraliza la torre. Después me aproximaré con el barco. Acercaré el esquí a la costa cuando quieras. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? Siempre echaré de menos mis lecciones con Anton Sokolov. Fabricó tantos dispositivos ingeniosos en la época de mi madre. Siempre echaré de menos mis lecciones. No hay que indicarme jamás que quedó atrapada en una hiela eterna, que la acompañaba por los malos. Yo soy Isabelette. Pero aquí, en Karnaca, he descubierto una terrible conspiración en tu contra. Aquí, en los límites del imperio, los adoquines huelen a muerte y corrupción. Estoy con una aliada, Megan Foster, a bordo de su barco, el Dreadful Whale. Saldremos hacia Dan Wall por la mañana, en cuanto las mareas lo permitan. No dejo de pensar en... ...el modo en que os arrebataron a la dulce Yesamín. A ti y a tu padre. Temo que sea tu turno de experimentar tales turbulencias. Sé que el corvo te protegería con su vida. Pero no confíes en nadie. Ahí estás, anciano. Me han pedido que te haga una visita. Espera. ¿Qué te pasa? ¡Me ganas! ¡Nos vamos, Sokoló! ¡Algún lugar más privado! Llegará el momento de separarnos. Te lo digo, con la esperanza de que podamos hacer nuestras despedidas más fáciles. ¡Soló, Sokoló! ¡Soló, Sokoló! ¡Soló, Sokoló! ¿Qué haces tú aquí, Estelaila? ¿Qué haces tú aquí, Estelaila? Es con Anton Sokolov. ¿Fabricó tantos dispositivos ingeniosos en la época de mi madre? ¿Qué haces tú aquí, Estelaila? 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 ¿Quieres que te dejen los muelles? Veamos las calles en las que creció mi padre. Pues allá vamos. No me conviene que me reconozcan. Te llevaría a Dermair en barco, pero hay mucha seguridad. La guardia tiene una torre de vigilancia. Desembarca y ve a la estación de vagones. Antes de morir, el duque de Serkó nos pasó décadas reconstruyendo Karnaca. Cuando llegó el duque Luca a Velen, empezó a gastar las riquezas de la ciudad a marchas forzadas, con orgías y fiestas interminables. Parece ser que en este lugar se divierten más que en Dangle. Ten cuidado de camino, Adermair. El duque ha dado manga ancha a la guardia mayor. Si ven a un extranjero, lo atacan. No llamaré la atención. Este es un buen sitio. Ve a Adermair. Acaba con el asesino. Y descubre dónde se han llevado a Sokolov. La alquimista Hipatia te ayudará si puede. A Sokolov le gusta. Te veré luego, en Adermair. No acerques el barco hasta que neutralice la torre de vigilancia. ¿Cuánto ha caído Karnaca desde los viejos tiempos? Con tu ayuda, quizás no acabe un desastre absoluto. ¿Conoces al capitán? Un golpe de viento repentino rompió la vela. Él nadó hasta la costa y abandonó a los demás a la deriva en medio de la tormenta. A lo lejos se divisa Adermair. Si yo no hubiera pasado por el mundo, les daremos tiempo para llegar a su lado. Pero le han pasado factura a su cabeza. Le envía dinero, siempre que puede. Y los sobrenedos, los pobres y los olvidados, indigentes, mendigos y huérfanos. ¿Quién habla por ellos? Nadie se ha dado cuenta, pero la mayor parte del dinero acaba en sus bolsillos. No es más que un niño. El golpe lo deja a Diego. Se había retrasado con el té. No tiene más segredos. No sabe a suela de zapatos, pero es mejor que comer larvas de mosca de la sangre. Demuestra lo que vales. Veo que te tapas la cara. A la guardia mayor no le gustará. Se llevó sus libros y la obligó a ver cómo estimaba. Un lecho, un diente de blada, un dedo. Sí, aquí hay más que corrupción y dolor. Aquí también hay bondad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos hemos quedado sin dinero. Ve mucho, incluso sin tus ojos, para mirar el mundo. Antes, casi todo estaba oculto. Dio sobre el dinero y el barril de aceite de ballena. Y la chica de la nariz rota. Mentir es lo único que se le da bien. Permanecer en el mundo cuando llega a tu hora es una maldición o una bendición. Recuerda cómo la mujer luchó hasta el final. Y cómo su pelo flotaba en el agua, mientras la corriente la alejaba de la cosa. A la guardia mayor no le va a gustar. Compatriotas serconianos en ausencia. Una mujer lo pidió con ese ser la maca. Así que él le rompió la mandíbula. Debido a los asesinatos políticos ejecutados en nombre del antiguo operatriz, Emil Colvin, fue él quien se llevó el dinero de la oficina. Pero culpó a la chica nueva. Detendrá e interrogará a todos los extranjeros y nuevos trabajadores que circulen por las calles de Karnak. Es obligatorio. Va por la vida pegando patadas a los perros. Y meando en las albandarillas. Compatriotas serconianos, regocijémonos por la coronación de nuestra nueva emperatriz. Está pensando en whisky y dados. Y en escupir a la cara de su rival. Nuevo consorte real de la emperatriz. Durante tres días a partir del regreso del duque a Karnaka, toda la actividad oficial de las autoridades se detendrá... Había una escuela. La directora lo hizo a ser mejor persona. Le escupió en el de antes de marcharse. Tiene muy poco que comer, pero lo comparte con la viuda de Melocano del piso de arriba. Y me gustaría que se pagara las copas. Solo mierda. Seguro de que su padre se moría y quería verla. Pero estaba ocupada, jugando a los dados. Compatriotas serconianos, en ausencia del duque, os comunico el siguiente aviso. No tu inseguridad. ¿Qué le pasa a esta ciudad? La plaga de moscas de la sangre de este año es la más grave en nuestra memoria reciente. Le confesó a su amigo cómo ganaba a los dados con tanta frecuencia. Pero luego temió que lo contar y lo obligó a marcharse de la ciudad. Ni siquiera sabemos si los de dentro tenían dinero. Solo sabemos que están muertos y que el sitio está infestado de moscas de la sangre. Otros se pulven a la tentación de derramar sangre. Pero tú eres diferente. Ese, creo, es mi mayor elogio. Hay tantos lugares que quise visitar contigo. Un mercado clandestino. El comercio ilegal significa armas y munición. El baño a su ser. Pero se enteraron. Fíjate para dónde no ha llegado. Si quieres pasar más allá del arco voltaico, dicen que hay algunos que se cuelan por una panta. Espero que nunca necesites ayuda. Eh, ven aquí. Entra. Si me has encontrado, te mereces que te venda algo. Y oro. Por este lugar. Por Karnaka. ¿Qué debes acabar de hacer para salvarla? Parece que hay trato. Me alegra hacer negocios. No te arrepentirás. No debo tratar con extraños. Tengo algo que podría interesarte. Me llamo Mindy Blanchard y tienes pinta de ser alguien que entra en lugares que no le corresponden. ¿Quieres ayudarme? Si tú cuidas de mí, yo cuidaré de ti. Debo entrar en el Instituto Adermeyer. ¿Me podrías ayudar? Sí. Sí que puedo. Solo tienes que traerme un cuerpo y te ayudaré con tu problema. Ya está muerto. No te preocupes. ¿Un cuerpo? Qué curioso. ¿De dónde? Los decanos lo tienen en su puesto. Creen que era una especie de brujo. Tengo mis razones para querer el cadáver. Cuélate y cógelo. Ven al viejo sótano que hay bajo la oficina de la dentista cerca de allí. Me lo voy a pensar. Busca la estación de vagones donde el raíl se mete en la roca. Reúnete conmigo en el viejo sótano que hay cerca de allí, con el cadáver. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Por favor. Es demasiado tarde para eso, Rapolo. Ya sabes lo que toca ahora. No. Así nos deshacemos de los soplones. Recuerda, si pregunta a alguien, echó a correr y lo cruzó. Sí, no pudimos detenerlo. Buenas. ¿El molino funciona bien? ¿Sin problemas? No te preocupes. No te preocupes. Funciona. Hay mucha electricidad. Bien. Prefiero esto a usar los depósitos de aceite de ballena. El viento nunca se acaba. Pero puede pasarle algo al molino. También se avería de una forma diferente. Y a veces también se sobrecarga. ¿Y el viento pega fuerte, como en una tormenta? Exacto. Y si pasa eso, hazme caso. No te acerques al arco voltaico. Sí, sería horrible. Cuando el anciano se llevó a parar, sumergió al perro en el estanque del jardín hasta casi ahogar. El anciano cambió de vida. Nos ha puesto a todos de los nervios. Sus padres le dan una botella de vino y una buena propina a primeros de cada mes. A Kami, él no les pega como solía hacer. Debería. Hasta que no terminaron de comérselo. No dijo a los prisioneros lo que había en el griso. ¡Fuera! Estamos buscando artefactos heréticos. ¿Qué? ¿Aquí? Escucha, solo necesito... Esta zona está vedada por la autoridad de la abadía. No se permite la entrada a nadie. Es mucho pedir que se le ponga por delante ese morgue. Son tantos los que tienen tan poco. No debería haber sido así. A la guardia mayor no le gusta. Le dijo al químico que tenía una plaga de ratas. Un polvo blanco fino. Lo puso en la sopa. Los oprimidos, los pobres y los olvidados, indigentes, mendigos y huérfanos. ¿Quién habla por ellos? Les dice que su confesión es la única recompensa que necesita. Pero también se lleva el dinero en su corazón. ¿Qué más le valía pagar la multa y olvidarse? No compensa. Seguimos sin noticias de nuestras hermanas. Extraño. No, no. Tarnaca fue una ciudad encantadora. Antes de que el duque empezara a asfixiarla. Antes de que el asesino de la corona empezara a temir las paredes de rojo. Ahora estáis aquí. Y debéis preguntaros si daréis el salto final. O os apartaréis del abismo. Todos hemos visto caer ciudades. Sabandijas, sangre y traición. Está volviendo a pasar. Espero que estéis preparados. ¡¿Qué? ¡Sus! 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 Sí. Aquí hay más que corrupción y dolor. Aquí también hay bondad. ¡Suscríbete al canal! 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 En su lugar se fabrican en sitios que no conocemos y las envían. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.